bueno amigos en este video tutorial les voy a enseñar a como reparar su lanix ilum s130 cuando el flex ilum s130 perdón cuando el flex del tactil se ha dañado o se ha reventado como lo estoy mostrando en el video esta dañado o se ha maltratado y no agarra tenemos las pistas partidas les voy a enseñar una técnica este es por el lado izquierdo y por el lado derecho pueden ver ahí se alcanza a apreciar que no conecta porque hay pistas partidas pistas que no conecta van a enseñar una técnica para poderla solucionar y empezamos al video agarramos un rollito de alambre de este de hacer fuentes con ese vamos a convertir para hacer fuentes de la tarjeta al flex que está dañado empecemos la tarjeta la tarjeta la tarjeta vamos pegando de a uno por uno para que los dejamos largos para que cuando vayamos a para que me tenga más flexibilidad este cable no tiene que ser especial en cargadores pero que viene protegido para que si llegan a chocar pues no vayan a hacer ningún corto también lo traen los parlanticos de celulares también lo traen también sirven entonces aquí vamos ya nos faltan tres pistas y terminamos vamos a hacerle para terminar este estas pistas vamos la otra ya no faltan dos soltamos ya casi esto es muy sencillo lo que es práctica del cautín no mover mucho la mano ni nada por el estilo ya que si no la mano pensamos a temblar pues no va a ser muy efectivo en él la pegada a la soldadura que ahorita por los días un poquito rápido yo creo que cuando y te cuidado me va a tocar adelantar un poquito ya que esta pues es de poco de paciencia es de paciencia son las que ya, ya lo hice pero estamos aprendiendo se puede bregar un poco la primera vez lo que es temblar la punta del cautín y cosas así pero el resto normal pegamos se nos quedó muy salido no lo pego muy salido porque esto es me agarra la tierra aunque esta es la última siempre suele ser tierra no se quería quedar pegado entonces ahora empezamos con el flex ya tenemos las pistas ahora empezamos con el flex vamos a verificar las pistas del flex que están aquí empezamos con la primera la primera la primera corremos esta hacia los lados y empezamos hacia acá y pegamos la primera luego y repito yo las dejé largas porque no se que tan largo me vaya a mover esto es solo una técnica usted la puede dejar como a usted le parezca más cómodo yo así porque ya lo pegué directo y no me quiso agarrar no me quiso agarrar y así seguimos sucesivamente pegando la segundo y no me quiso ir a la tercera, a la cuarta, hasta que terminamos, este lanix vino con ese problema, ese problema el anex, el anex diseño muchos tenemos, pero no diseño, ni soluciones, a nosotros tenemos como repararla, ustedes la pueden pegar directa como quieran, pero así me parece más seguro y que me va a funcionar en el caso de que el flex no me vaya a agarrar, puedo revisar cual de las todas me está dando continuidad, a la tarjeta, del flex a la tarjeta, ojo es reparación de un flex, esto suele ser cuando le metemos mucho calor con el caudillo y dañamos los pistos, este celular llegó de otro taller, se le fueron a cambiar el fin de carga y no no le dañaron el caudillo, el cliente me lo trajo y no le funcionaba el caudillo, entonces este es el primer video que estoy haciendo, haciendo fuente, así que no va a quedar muy bien, ya los otros vamos a ir acomodándolos para que quede un poquito más, más cómodo vamos a soltar, vamos a reservar otra vez, ya que la soldadora de Venezuela es muy mala seguimos pegando los cables y ahora venimos con las partes que están no más dañadas esa que vemos ahí, podemos ahí ya están los 5 cables pegados nos faltan 2, tenemos que veramos 7 cables lo vamos haciendo con calma, sin afán puede que si se desespera no van a hacer más, se van a tener un daño y no se puede reparar esto comprar el táctil, en este caso pues, quisieramos ahorrando ese dinero y poder al cliente la sola reparación, o la mitad del táctil que se le está salvando pues ahí le pegamos este pedacito es el más complicado para hacerlo y este es la misma tierra, si lo podemos pegar aquí, tiene que estar así en la esquina ven a la resolución, les voy a mostrar a ver como queda aquí en el teléfono así más o menos queda, ven ahí la resolución como pueden ver ahí ya quedó esto es un Lanix S130 así más o menos nos va a quedar, listo ahora vamos a ver como nos queda vamos a verificar allí en la pantalla vamos a encender el teléfono pero en este caso vamos a hacerle primero una limpieza al flex ya que no se ve muy bien, queda manchado siempre a ver les voy a dar a mostrar como queda el flex de la conexión vamos a ver vamos a hacerle a ver como nos va, positivo y negativo vamos a meterle la carga vamos a encender la vea bueno amigos vamos a ver como nos quedó el teléfono después de haber pegado los cables aquí vemos el flex como nos ha quedado las pistas levantadas para poder agarrar el flex le metimos cable negativo y positivo para encenderlo como si fuera una batería y le damos power a ver hasta que nos encienda esperamos que nos agarre esperemos que cargue el sistema operativo para ver si conseguimos lograr reparar el táctil que pasó con el hijo de puta a rato nos funcionó bien cuando no hice el video que mierdas ah mira vemos pero el táctil está malo pero ahí el táctil está pero lo hicimos el trabajo tarde y por eso quedó así malo pero ahí el táctil ya en si está conectado ya es el integrado capacitativo ahí está ahí les dejo la idea para repararlos y y y